Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video diferente en el sentido de que ya pasamos el tema de análisis, pasamos, vamos a volver a los unboxing. ¿Y qué vamos a abrir el día de hoy? Vamos a abrir una loncherita que nos trae Pokémon Company. En un principio salió una cajita que parece lonchera, pero no es lonchera porque es de cartón, que es esta, que tiene la particularidad que efectivamente parece una loncherita porque viene con su anillita y todas las cosas. Esta loncherita va relacionada con todo lo que es Arceus, porque salió el juego, Arceus, leyendas, salió Arceus con el Pokémon PSG, que está muy fuerte en el meta actual y no podía ser de que no sacaran un producto referente a esto mismo. Entonces, compré esta cajita pensando en eso y fue como bastante curioso de que Pokémon no sacaron una lonchera referente a esto y sacara este artículo. Pero como Pokémon le gusta jugar con el... con nuestros corazones, nuestros sentimientos y nuestros bolsillos, dos semanas después aparece la lonchera, que es esta. Y como canelita es coleccionista de latitas, de todos tipos de latitas, loncheras, pins, mini-tins, pins, pins, no podíamos hacer la diferencia en esta porción. Bien, así que también la compré para que pudiésemos hacer este unboxing y revisar que tiene. Diferencias sustanciales entre cada una de las... Bueno, vamos a ver esas. Diferencias. Nuestra lonchera, nuestra lonchera de siempre. Aquí tiene la lonchera, las tres cartas promocionales, cinco booster pack, tiene la... La carpeta, la mini, los stickers y el pad que siempre trae. La diferencia de esta, que es de cartón, viene las mismas... ¿Cómo se llama? ¿La merchandise? ¿Cómo se llama? Estas cositas. Estas cositas. Que son, bueno, artículos que vienen adentro. Cachureo. Claro, eso mismo, los cachureos. Pero la diferencia que viene con siete booster. Así que, si buscas sobres, esta trae más sobres. Si buscas latitas, esta trae más latitas. Así que... Solo trae una latita. Vamos a comenzar. No olvidarse. Como buena práctica. Y suscribirse al canal, darle like, activar la campanita para que esta comunidad siga creciendo. Y podamos seguir haciendo videos con tanta... Dedicación. Dedicación. Alegría. Y... Entusiasmo. Familia también, que seamos cositas acá. Así que, sin más preámbulo, sin más dilatación, vamos a los videos. Bueno, tenemos ya acá nuestra cajita. Hemos traído nueva tecnología aquí al canal. Bueno, aquí tenemos nuestra loncherita. La cual vamos a abrir con medio de nuestra tecnología. Como dice, vamos a la esponja. Tenemos tecnología. Para poder hacerlo decentemente. Porque, pues, es muy desastroso estar peleando con un... A luz a... Así que, let's go. Unos minutos más tarde. Una vez que tenemos la loncherita, vamos a alejar los artículos peligrosos de nuestro entorno. Vamos a sacar este cartoncito que protege y trae la promoción. Azulito. Y vamos a hacer lentamente la apertura de esto. Así como con... Con sonidos espaciales. Como cuando abre el margen del secreto del cofre y tesoraciones. ¡Guau! Hermosura pura. Hermosura pura. ¿Por qué? Porque... Traemos las cartas promocionales de Rowlet. De Cyndaquil. Y de Osawood. Todas están muy bonitas. Obviamente, la que está... Mayormente en mi corazón. Es... La de Rowlet. Porque es lo que colecciono. Así que las vamos a dejar. Y viene una moneda muy linda de Arceus. Es una moneda plástica. Pero está súper linda. Se contrapone a los colores que normalmente podemos ver en las monedas que son negras. Con... Con el... El relieve de... De otro color. En este caso es blanca. Con un relieve brillante. Muy, muy bonita. Así que las vamos a dejar. Acá. Nuestras cartitas promocionales. Las vamos a dejar aquí. Como los iniciales. De esta... Expansión. No es una expansión propiamente tal. Si van con el tema del juego. Cartitas las vamos a dejar por usar. Vamos a ir a la bajar por mostrar. Acá. Booster pack. Booster pack. Booster pack. Código. Aquí viene el código. Booster. Booster. Plástico para cuidar los boosters. Y aquí viene el cachureo. Aquí dice Canelita. Cachureo, cachureo. Aquí viene este cachureo. Stickers. De Arceus. Más stickers de Arceus. Con Cyndaquil. Con Cyndaquil. Y más stickers de Rowlet con Osawood. Stickers de los tres. Y aquí viene un librito. Y aquí viene un librito. Esto no lo había... No lo vi venir. ¡Oh! Está bonito. Vamos a ver el tiro que trae. Y viene con... Una mini carpeta para poder guardar. Guardar. Para poder guardar... Tus cartas más lindas y preciadas. Aquí vamos a pasar por parte. Canelita para que la revise. Testee. Tomemos. Acá están sus cositas. ¿No traes lápices? No. En esta oportunidad no vienen lápices. Vienen... Tres sobres de Fusion. Y un sobres de... Lo vamos a sacar. Con la moneda aquí. Lo vamos a hacer. ¿Qué nos viene en este... Librito? Tiene un relieve bastante bonito por acá. O sea, que se sienten diferente. ¡Ah! ¡Qué lindo! Es un cuaderno. Antes venía de tipo libreta. Antes venía de tipo libreta para poder... Describir, notas, no sé. Lo que sea. Lo que tú quieras. Canciones. Tu querido diario. Voy a ver. ¿Cómo se? Ahora viene en forma de cuaderno. Pero viene sin lápices. Antes venían las latitas. Vienen con lápices. Tienen como una nota de doctor. ¿Se acuerdan? Sí. Es como una nota de doctor. Canelita también. ¡Oh! Qué lindo. Qué bonito. Bueno. Traje funditas. Para poder guardar lo que nos salga. Así es que no sale. Vamos por la... Por la suerte... Que siempre tenemos tener. Por lo tanto. Aquí hay tres ceroes de fusión. Fusion Strike. Y dos de Villan Star. Vamos a ver qué nos sale. Canelita. Dígame. De fusión. ¿Cuál va a abrir usted? Yo voy a darle jengarito. Yo soy yo rojo. Ya. A ver esos dos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. ¡Miam! 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 Mira. ¿Ves cómo las compras con todas? Sí. ¡Miam! 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 Código. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a mirar el tío. Energía oscura. Un Cramomatic. Un... El de Goose. Perseker. Slugman. Gidi. Flaking. ¿Cómo se llama? Cheutle. Gullaby. Un Trubish que brilla. Y... Un... Libani. Chaya. ¿Qué le salió a usted? ¡Ay! ¡Misterios! ¡Misterios sin resolver! ¡Misterios sin resolver! No, nada güey. Vamos a ver. Un Chaya. Vamos a ver. Me dejé tres cartas. Vamos a ver qué sale aquí en... No, nada güey. No sé qué pasa. En... Brilla. Por si queremos traer. Un detrás. Vamos a poner el código. Código. Me quedé con un Trubish. Un dos, tres, cuatro. Y este es el uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a ver si salió. Energía. Un Corby. Una Chauna. Un Primeid. Un Meowth. Un Onix. Un Teutless. Un Shroomish. Un Clefie. Un Frostmoth. Que está bastante bonito el diseño. Un Gorbis. Y eso fue todo. Energía. Un Juez. Un Skandril. Un Trevena. Un Zerua. Que está peleando ahí a todo el ritmo. Un Morpeko. Blah, blah, blah. Eevee. Y un Corbynex. Sí, Chaya. Bueno, eso pasa con los sobres de Fusion. Porque Fusion es una edición que trae muy poquitas cosas. En radio que es muy, muy, muy. ¿Dónde está el Juez? Ahí está. ¿Solo venían tres sobres? Solo venían cinco sobres, estamos. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. El último es mío, Chandra. ¿El último es suyo? Yo soy el último, entonces. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, no salió el marcador de ataque pistol Torkoal, Double Turbo Energy Double Turbo Energy Un Kindler Un Burmy Stardew Carrablast Cleffy Un Cherubi Un Motting que brilla Y un King Clem Yo quiero ver Ustedes le da suerte amor No, ábrelo usted lo más Pero déjeme abrir la otra escartita Tardes Muchas gracias Y que nos dice el último Vamos, que salga algo Que salga algo Que salga algo Vamos, que salga algo Uno, dos, tres y cuatro ¿Viene o no? No lo sé Quizás Energía, Flutzel Silgilif, Un Pachirisu, Un Execute Para eso no viene nada Grimer, Snizzle Un Bidoff Un Electabus Un Pachirisu que brilla Y un... Clashable Nada Nada Ode, que abrí la caja de cartón ¿Usted cree que abrimos la caja de cartón? Para no quedarnos con la gana de haber salido, ¿no? Ya estamos aquí Ya estamos Ya estamos Bueno La suerte es suerte Y creo que no tengo suerte El sellado no es lo mío Amor, buena suerte en el amor Buena suerte en el juez Sí, eso es verdad Y tengo mucha suerte en el amor Toma estanchita Revisa ahí si le gusta la noticia Bueno Eso es todo ¿Qué más le vamos a hacer? Vamos a dejar de grabar por acá O lo dejamos igual No sé Ahí vemos cómo lo hacemos Bueno Después de todo Esto es el contenido Esto es lo que traía la cajita Espero que les haya gustado El gusto amargo de no es conseguir las cosas Que uno quiere Y esa voz de canalita que es muy burlesca Amores, mi risa maléfica Sí Ya Que estén muy bien Cuídense mucho No olviden darle Suscribirse al canal Darle like Y activar la campanita Mi nombre es Marcelo Villa Que estén muy bien Cuídense mucho Y nos vemos en otro oportunidad Que estén muy bien Hasta luego Adiós Adiós